El Concurso de Innovación Tecnológica 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 En Los Virajes es un problema sobradamente conocido en las aplicaciones Pues se debe adaptar la cantidad aplicada a las variaciones de velocidad ¿Cómo se resuelve esto en el caso de las abonadoras de sólidos? De las esparcidoras de sólidos Bueno, la compañía Amazon encontró la solución y por eso recibió una medalla de plata en el concurso de innovaciones de esta Agritecnica 2023. Ya una tecnología utilizada en pulverizadora, por ejemplo, aunque en pulverizadores sea más fácil hacerlo, porque tenemos una barra, acá vamos a aplicar más al lado de fuera, que es la velocidad de aplicación más alta, y menos al lado de dentro, por cuenta de equilibrio. Y así vamos a tener el abonico y la aplicación perfecto, o mantenerlo como se debe tener. Bueno, es una máquina muy dinámica, tiene la capacidad del ancho de trabajo para potasio, por ejemplo, a 54 metros de ancho de trabajo, corte de secciones de hasta 128 secciones, tasa variable, sensores de vento, cambio de punto de caída sobre el disco, toda la tecnología para mantener y asegurar y garantizar la mejor aplicación, el máximo de precisión existente para fertilización en el mundo. En Segadoras una premisa es aumentar capacidad de trabajo, pero cuidando en mayor medida la calidad del cultivo, materia para la cual Kuhn desarrolla líneas de equipos especializados con avanzada tecnología, presentando en la muestra de Hanover una unidad combinada de extraordinaria prestación. Elegida la máquina del año por los propios productores, una encuesta que se realiza entre los mismos usuarios de los implementos, Kuhn presentó en esta Agritecnica 2023 su nuevo modelo de cegadora triple y combinada. Son tres máquinas, una frontal y dos traseras, que se combinan con cintas de recolección, para lograr el mayor ancho de ciega y al mismo tiempo poder disponer las aldanas del material de la manera más conveniente. Es una cegadora, acondicionadora, agrupadora. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos dejar cinco hileras muy anchas para ayudar a hacer un secado homogéneo o podemos agrupar todas las cinco hileras en el centro para obtener una sola hilera y después ya puede venir la máquina de colección, sea enfadadora, sea enciladora, y tenemos una hilera de gran volumen. Allí detrás se puede ver perfectamente el ancho en que se pueden disponer las distintas hileras según cómo uno vaya a efectuar la recolección. Y la otra ventaja que tiene esta máquina es que el eje trasero es extensible para poder variar el ancho de la pisada conforme la disposición del cultivo o el terreno. Tenemos mucha experiencia justamente en todo lo que es corte de pasto con nuestra propia barra de corte y en esta máquina es la barra de corte Optidis, que es una barra de corte sin mantenimiento, entonces no necesitamos cambiar aceite, cosas así, entonces está bien adaptado a grandes superficies y a un trabajo muy eficiente porque no tenemos que parar cada 100 o 200 horas para hacer un mantenimiento en esta máquina. Centrados en la máxima eficiencia en el tratamiento de los forrajes para una mayor calidad de las reservas, la muestra premió otro desarrollo aplicado a la tarea de corte de los mismos, que mantiene intacta la calidad del picado. Sabemos la importancia que tiene una cuchilla de picado bien afilada, sobre todo para hacer un corte neto y lograr uniformidad del material recolectado. Pues bien, la compañía Krone desarrolló un sistema afilador automático que se incorpora a la máquina y que no necesita ajuste manual, por lo cual recibió una medalla de plata en el concurso de innovaciones de esta muestra. Cada copa sabe que el sistema de corte de corte de corte de corte tiene que ser resetado después de alrededor de 400 o 450 ciclos de corte de corte de corte. Lo que podemos hacer ahora es que con una housing alrededor de la tarea, con una housing y una tela de corte de corte, es tiempo de establecer la primera pausa en este segundo resumen de costumbres rurales sobre Agritecnica 2023. En instantes continuamos con la evaluación, el relevamiento de lo que son las innovaciones y las tendencias mundiales para la producción agropecuaria. Segundo segmento de costumbres rurales en este nuevo resumen de nuestra cobertura de la edición 2023 de la muestra de Hannover, Alemania. Agritecnica premia también los conceptos agrícolas futuristas y desarrollos relevantes en sistemas y componentes. Este año sumó reconocimientos a influencers, mujeres del agro, jóvenes agricultores y más. Así se convierte naturalmente en caja de resonancia de los temas que preocupan al sector, y fue el ámbito elegido para un debate de la Alianza de Dirigentes Globales. Conferencia de prensa de AgriEvolution, la Asociación de Líderes Mundiales de la Maquinaria Agrícola, las agrupaciones de fabricantes de cada país identificado con las herramientas, la producción de herramientas para el agro, y aquí hablando de la necesidad de generar consenso para discutir los desafíos y trazar objetivos comunes para el desarrollo futuro. Lo que está claro es que la agricultura va a más, que necesitamos alimentar a la población, pero ya no solo el mensaje es que tenemos que incrementar la producción para alimentar a la población mundial, sino que esa población también tiene preferencias diferentes, y en función de la renta que tienen, quieren consumir unos productos agrícolas diferentes. Entonces, el conseguir analizar la distinta demanda de maquinaria en función de las distintas producciones agrícolas en diferentes regiones del mundo, es esencial para poder informar a los fabricantes de por dónde se están moviendo, dónde pueden encontrar mercados emergentes de sus productos de mecanización agrícola. Retomando el repaso de innovaciones tecnológicas, volvemos al segmento de forrajes, pues la calidad en esta materia es vital para la producción de leche y carne, por una alta influencia en su renta, si se logran valores nutritivos homogéneos. La compañía Fendt presentó en esta Agritecnica 2023 un nuevo modelo de segadora triple, una unidad frontal y dos traseras que se pueden plegar, por eso le denominan del tipo mariposa. Y ganaron una medalla de plata, porque en la misma incluyeron una tecnología de un ajuste automático del contrapeine que permite realizar un corte y sobre todo un secado del material mucho más homogéneo. Esta nueva segadora de mariposa está presente en 12 modelos, con dos anchuras disponibles de trabajo y con agondicionador, bien de púas o bien de rodillos. También tiene cintas agrupadoras, como podemos ver, para poder hacer tres trabajos en una hilera, para juntar en una hilera lo que tendríamos de otra forma en tres. Y con esta segadora incluimos funciones ISOBUS, como la que ha sido galardonada, así como el alivio en función de la velocidad que lleve el tractor. Vale tanto para la trasera como para la delantera. Y de esta forma tenemos un acondicionado y un segado de forraje uniforme para conseguir la más alta calidad. Para una labor muy específica como la recolección de papas, se premiaron también algunas innovaciones. Una de ellas correspondió a un sistema de regulación práctica de las máquinas a diferentes situaciones de cosecha. CRIME, una empresa alemana especializada y líder en lo que es el desarrollo de maquinarias, grandes maquinarias para la cosecha de papas, desarrolló una máquina que es capaz de adaptarse para realizar la labor en distintas condiciones del terreno, en distintas condiciones de suelo. Y por eso recibió también una distinción en el concurso de innovaciones de agritécnica, una medalla de plata. El concepto del separador ChangeZep, enfocado en la distribución de papas y la separación de papas de los terrones, lo que nos permite es trabajar con un sistema que pueda trabajar en dos condiciones de terreno. Históricamente, un desafío para el productor es hacer que las máquinas que están pensadas y configuradas para una región puedan funcionar en otra. El sistema ChangeZep quiere decir que puede trabajar con un sistema de rodillos, que es lo tradicional y más recomendable para suelos arenosos, donde no tenemos terrones o piedras, y tener un sistema de cinta de dedos que ayudan a separar la papa, que es más parecida de los terrones. Entonces, de esa manera tenemos en la misma máquina la mejor solución para lo que el cliente necesita, cuidando siempre la calidad del producto, que eso es lo más importante en papa, poder sacar un producto que no salga de la máquina de la cosechadora golpeado. En fertilización se distinguió con una medalla de plata el sistema Eco Duovario de Sunhammer, de doble bomba incorporada a su aplicador de purín, que permite regular por separado la cantidad que dosifica en cada mitad. Eso significa que tenemos dos puestos y un motor de hidrostatico. Entonces, no dependemos de la velocidad del PTO y la velocidad del motor de la carga. Y nosotros con el PTO, este motor de hidrostatico, y podemos regularizar cada pump con el rp.m. Conociendo el contenido de nitrógeno del purín, se puede calcular la velocidad de desplazamiento para rociar con precisión este fertilizante orgánico de gran valor. Cuando la aplicación es de fitosanitarios, el desvelo es la máxima eficiencia para reducir ese insumo. EcoRobotics desarrolló una alternativa muy eficaz, disponible en nuestro país a través del proveedor de soluciones para la agricultura de precisión. De la mano de Abelardo Cufia llega a la Argentina el desarrollo de una industria suiza. Se trata de una máquina especial para aplicaciones selectivas, fundamentalmente en cultivos de hortalizas. La misma trabaja en la detección de las malezas por imágenes a través de cámaras montadas en el interior de la misma. Es una tecnología que trabaja por detección completa planta por planta. Tiene desarrollado un algoritmo por tipo de cultivo y cada algoritmo analiza un metro cuadrado, indica planta, indica cultivo y aplica localmente con una dimensión de 4x4, 6x6 centímetros la pulverización. Trabaja por una tecnología de detección de cámara, o sea, todos son imágenes que procesamos, desarrollamos una inteligencia artificial que permite a la máquina primero leer, analizar y aplicar. Es una dimensión, la máquina hoy en día es una máquina estándar, es una máquina que mide 6 metros de anchura de trabajo repartidas en 3 módulos de 2 metros y cuenta 156 boquillas con un paso de 4 centímetros entre cada una, lo que nos permite aplicar una dosis exacta, más o menos uno o menos más centímetros cuadrados y no tocar la planta cuando no se necesite. Es tiempo de establecer una nueva pausa en costumbres rurales. Al regreso seguimos relevando la actuación de la industria argentina en el marco de esta mega exposición. Tramo final de este segundo resumen de costumbres rurales sobre Agritecnica 2023. Son ya ocho ediciones de esta mega muestra las que hemos cubierto de manera especial a través del programa, viendo crecer la apuesta del empresariado argentino buscando explorar nuevos mercados, pues se dan cita allí los compradores de todo el mundo y ese relacionamiento ha potenciado la calidad de sus maquinarias, debiendo certificar estándares internacionales. Así, en un espacio creado entre otros por Expo Agro, nuestra industria expande sus fronteras. Argentina renovó su presencia en esta Agritecnica con una exposición superadora de todas las ediciones anteriores, un stand de mayores dimensiones en el que reunió casi 30 fabricantes que vinieron a promocionar el potencial de la industria argentina de maquinarias agrícolas para el mundo. Argentina, con todo lo que es el desarrollo de tecnologías de siembra directa y de conservación de suelos y de retención de carbono, tiene una oportunidad enorme con la agenda mundial porque es líder en todas estas tecnologías y de captura de carbono y también de ahorro de agua y de agricultura regenerativa que se habla ahora y creo que la tecnología que hay acá es tecnología que en Argentina se aplica, funciona y este es un lugar donde cada día se valora más, los mercados lo están valorando, con lo cual es una oportunidad estar acá para colocar esos productos. La siembra directa que aunque no la creamos nos identifica es el pilar de los equipos que conquistan mercados de la Europa Oriental con grandes extensiones, por lo que una máquina destacada en el pabellón argentino fue la unidad del fabricante líder del segmento en el orden nacional. Crucianelli, otra gran industria nacional presente en este pabellón argentino en Agritecnica 2023 con uno de sus modelos de mayor capacidad de trabajo enfocados en la internacionalización y sobre todo hacia los mercados de la Europa del Este, aquellos que tienen grandes extensiones y demandan este tipo de equipos. Puntualmente la máquina Plantor que es una máquina que comercializamos en Europa, una máquina, una plataforma global. Nosotros puntualmente estamos trabajando en el Este Europeo con presencia en Bulgaria, con máquinas en Rumania y lo que eran los países euroasiáticos que bueno, ahora por razones lógicas se ha complicado la logística, pero la estrategia ha sido siempre traer máquinas con alta tecnología, máquinas de tolva central, enfocándonos en un segmento de mercado que no es el mayoritario en Europa, pero que sí tiene una relevancia y que nosotros podemos traer valor agregado. Nosotros venimos posicionándonos desde el 2006 en estos mercados con altibajo, pero hoy con una estrategia mucho más definida de seguir internacionalizándonos, de seguir abriendo nuevos mercados y en la búsqueda de nuevos dealers, nuevos clientes y los clientes que ya nos tienen que nos vean hoy con productos en Alemania, en Agritecnica, en la exposición más importante a nivel global de maquinaria agrícola refuerza mucho la marca y la confianza del que ya ha adquirido una máquina de la marca. Entre los proveedores de partes y componentes argentinos que animaron el stand nacional de Agritecnica resaltamos la presentación de la cordobesa Blade, empresa de un cativo especializada en la fabricación de repuestos para picadoras de forrajes que participaban por primera vez de esta muestra como expositores. Somos una empresa exclusivamente dedicada a lo que es repuestos de picadoras de forrajes con una trayectoria ya desde el año 2009 hasta esta parte y estamos aquí en Alemania siguiendo un poco lo que son las políticas comerciales de la empresa de tratar de exportar lo que nosotros fabricamos a gran parte del mundo. Como Alemania aquí en Agritecnica es prácticamente la feria más importante a nivel mundial quisimos estar presentes y por suerte este año pudimos estar. Todo lo que sea una máquina picadora de forraje tiene ciertos consumibles que se van desgastando prácticamente todos los años. Nosotros nos dedicamos a hacer esos consumibles y le damos la posibilidad a los productores o a los contratistas de tener un producto alternativo a las primeras marcas de muy buena calidad. En ese marco pudieron concretar reuniones y establecer nuevas relaciones con comercializadores primeramente de China España Egipto y Estados Unidos. Actualmente esta industria mediterránea cuenta con un distribuidor en Italia pero la feria alemana abrió para ellos un campo de acción mucho más amplio. No es solamente jugar en primera solo por la exposición sino por la calidad de productos que ofrece esta feria. Nosotros con mucho orgullo decimos que estamos a la altura de competir con Alemania con Francia con Europa mismo con Estados Unidos con otras partes porque la calidad del producto de Blay está a esa altura sin ningún tipo de problema. Nuestro perfil de cliente por lo general es un distribuidor agritecnica lo que tiene también es que no es solamente Europa te puede abrir Europa del Este te puede abrir Sudáfrica te puede abrir América del Norte entonces está perfilado eso pero también mirando y abriendo la mirada a poder llevar otras cosas o bien para Argentina o para Sudamérica que es nuestra especialidad también estamos siempre abocados a mirar en una forma panorámica. Desde mi querida Belville y para todo el mundo Mainero una industria con más de 90 años de trayectoria y una vasta experiencia en el mercado internacional con presencia comercial en los cinco continentes fue uno de los expositores que trajo máquinas para animar el pabellón argentino en esta agritecnica 2023. La verdad que ha sido un punto de encuentro fantástico para nosotros hemos podido concretar reuniones con diferentes potenciales clientes se han definido negocios que venimos negociando durante todo el año así que eso es lo que tiene agritecnica de ventaja que nos podemos encontrar con todo el mundo prácticamente bueno hoy el principal producto estrella de Mainero en el mercado en el mundo es nuestro cabezal MDD sigue dando que hablar y además bueno hemos lanzado ya las tolvas y la están pidiendo de nuestros distribuidores por caso Rumania el nuevo extractor de granos también estamos viendo la posibilidad de enviar algunas unidades a Rumania también para que puedan ser testeados eso es un poco lo que Mainero le vende al mundo además de embolsadoras y toda su línea de productos que es bastante amplia el desafío es ahora a la inteligencia humana para hacer un buen uso y quizás un mejor aprovechamiento de todo lo que nos proponen los fabricantes a través de esta gran exposición partiendo de la inteligencia artificial y la sensorización para la digitalización el automatismo la robotización de todas las funciones en la producción agropecuaria lo cierto es que esta muestra sigue consolidando que es el punto de encuentro para la innovación el desarrollo y las tendencias globales hacia una producción agropecuaria mucho más eficiente más productiva y más cuidadosa del medio ambiente la mirada puesta entonces en noviembre del 2025 para una nueva edición de agritecnica en janover alemania de nuestra parte nada más simplemente agradecerles por habernos acompañado en una nueva emisión de costumbres rurales será hasta la próxima semana la próxima la próxima Gracias por ver el video.